Una de las regiones con mayor población rural en el municipio de Urrao es la zona de la encarnación. Hacia ese sector se iniciarán las obras de pavimentación que deberán ejecutarse en un plazo de seis meses aproximadamente. Se hablaba de un kilometraje, pero los contratos de obra pública hoy día tienen la opción de hablar de valores y se hace hasta agotar el valor del convenio del contrato. Para este caso eran 3.600 millones, sacando interventoría creo que quedaban 3.200 y algo hasta donde llegue. La meta son 10 kilómetros, obviamente hasta donde alcancemos, estamos seguros que serán más de 5, 6, 7, ojalá los 10, donde se benefician la mayoría de veredas y de juntas de acción comunal del municipio, que serían todas las del cordón de los Orohugos, hacia la encarnación y hacia el mismo Sireno y toda la parte selvática, incluyendo Mandé. Es un proyecto ambicioso, necesario, que además podría contribuir a la reparación colectiva a las víctimas de estos territorios que se vieron inmersos en la violencia. Sería una posibilidad para mejorar el acceso de los habitantes y sus productos. Eso nos favorece muchísimo a nosotros como comunidad, ya que esa vía siempre permanece en un mal estado, requiere mucha manutención, entonces eso nos va a favorecer mucho y es de mucho aprovechamiento para nosotros, yo diría que un 100% de nuestro agrado. Para la comunidad urradeña, y para mí especialmente, es un sentimiento de regocijo el poder decir que una vía terciaria de un municipio tan lejano como lo es Urrado, comparándolo con otros municipios cerca a la capital antioqueña, vamos a iniciar una pavimentación. Genmas, la empresa de generación y promoción de energía antioqueña, ya también inició las labores de construcción de la central hidroeléctrica Penderisco 1 en la zona. Ellos, al igual que la gobernación, serían socios directos e importantes a futuro para cofinanciar nuevos proyectos de pavimentación en la región.